A menudo me recuerdas a alguien Tu mirada la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día yo te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin ansiarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos siempre los días Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos siempre los días Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí